Tapicería Dris es una de las pocas que quedan en Melilla. Según su dueño, corren malos tiempos para este negocio. En la tienda, que se encuentra en el mercado central, recibe un pedido a la semana o cada 15 días. Por los clientes se les dedica a otra cosa. ¿Otra cosa? ¿Como qué? Como confuccionado, digamos, le gusta comprar las cosas hechas, cosas artesanas ya no... muy poca gente. Vista la situación, Dris reclama la ayuda de la ciudad autónoma para reflotar el mercado central. Claro, claro, como tiene más negocio, más trabajo, cogemos más clientes, entra más gente. Es que pues muy poca gente lo que entra en aquel mercado. Pero ahora mismo como está el mercado está fatal. ¡Suscríbete al canal! Gracias.